Este fin de semana no se quiere hacer algo más tranquilo, como ver una película y dice, bueno, en el cine, pues no me gusta lo que hay en cartelera, no se olvida del cine independiente. El cine independiente es gente como tú, como yo, que vamos empezando desde abajo, pero próximamente nunca, no lo dudes, que varios que han entrevistado a Osvaldo Corral, puedes verlos próximamente en Halloween. Claro que sí, por eso les traemos de película. Adelante, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Bueno, realmente en el cine se pueden llevar diferentes temáticas. Hemos hablado ya de agricultores, hemos hablado de cine de terror, pero los temas religiosos también tienen mucho campo en lo que es el cine independiente. Me acompaña Kevin Delgado, un cineasta latino aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás, Ian? Gracias. Bueno, vamos a hablar de una película tuya que se llama... El conflicto de Cindy. El conflicto de Cindy. Sí, sí. Cuéntame, estamos hablando de que es una película que tiene un tema religioso. Sí, es un tema religioso. Ahora estoy haciendo como unos cortometrajes especialmente para el cine latino y poniéndole un poco de toque así religioso a los cortometrajes. Es como un web series que estamos haciendo, un proyecto que estamos creando yo y otro grupo de amigos. Perfecto. En este específico, ¿cuál sería entonces el conflicto de Cindy? Ella está un poco confundida acerca de la clase de vida que está pasando. Está llena a la escuela, tiene unas amigas que la tratan de inducir a un camino incorrecto. Y conoce a este muchacho que se llama Juan, que es protagonizado por Alan Valderas. Ya. Y Cindy es protagonizado por Vanessa Martínez. Y los dos se conocen y hablan un poquito de las cosas, de los conflictos de la vida. Y ahí a Juan le dice, este, mira, este es como el camino correcto de la vida. Ven con los oídos a un grupo de jóvenes, bla, bla, bla. Y realmente, Juan la lleva al camino correcto, ¿no? Sí, le da un poquito de orientación acerca de las cosas que cine está pasando en la vida. Cuéntame, para ti como un cineasta emergente, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tiene una persona que se decide hacer cine independiente? Y sobre todo en español. Es todo, es todo. O sea, es el tiempo, el dinero, los actores. O sea, todo está contra ti cuando estás haciendo una película sin presupuesto. O sea, un poquito de apoyo sí, porque, claro, tienes tus actores y las personas que creen en ti. Ajá. Te conocen que haces el cine y estás en serio, ¿verdad? Pero ya de ahí estás esperando, tienes una esperanza de que alguien más te reconozca, de que te den un empuje para hacer cine más grande con un presupuesto, ¿no? ¿Cómo consigues, por ejemplo, tú los actores? Ah, de ahí, porque honestamente en todo el mundo hay actores que, hay personas que quieren ser actores. Ajá. Y yo los conozco a todos. O sea, yo, yo estoy, gracias ahorita tenemos una era que está en Facebook, en las redes sociales. Exacto. O sea, que conoces a muchas personas que quieren ser actores y son modelos, son todo. Ajá. Y pues, lamentablemente, este, la industria es muy complicada, que muchos de ellos no se dan a conocer. Y yo, y aquí vienen a las personas como nosotros que debemos ser, ¿quieres ser actor? Ven, vamos a hacer una película. Exacto. Y les damos una oportunidad, ¿no? O sea. Ahora, hablando de las redes sociales, ¿cómo las redes sociales apoyan al cine independiente? ¿Cómo las puedes aprovechar? Las aprovechamos porque de ahí agarramos a personas que están hambrientas, que estén, que tienen esas ganas de salir en algo. No, pero lo digo desde el punto de vista de promocionar las películas. Oh, claro. ¿Cómo las pueden aprovechar? De promocionarla, pues, podemos, este, agarrar más creatividad. Creabilidad. Ok. Que nos crean más, de que digan, eh, yo soy un cineasta en serio, yo no estoy jugando. Ajá. Y ahí les pasas un proyecto y, y lo, lo miran y de ahí agarras más personas y de ahí surge, o sea, lento, pero surge. O sea, tú tienes otra película que la piensas hacer, es un cortometraje, pero la quieres hacer un largometraje de Storm. Sí. Es una película de terror. Es una película de terror. Ahorita estoy escribiendo el guión, un largometraje, lo quiero hacer, un largometraje. Este, entre toda la trayectoria del cine que he tenido yo, este, honestamente, encuentras soluciones como hacer una película independiente que no te cueste mucho dinero porque no tenemos dinero. Y esto es en una locación, es en el baño y con una persona y todo eso, y toda la película se trata ahí, en esa locación. Y es una... Sí, yo quiero grabarla en diez locaciones diferentes. Exacto, exacto. Ahí nomás la grabas y se acabó. Ahora, bueno, de hecho, estas son imágenes de Stoll, que es una película, bueno, de terror, que es un... Se trata de un ritual de iniciación a una chica que quiere entrar a este lugar, al sorority. Sí. Y el final no se lo vamos a contar porque eso cada uno tiene que verlo. Sí. Tienen que visitar tus redes sociales para que vean la película. Sí, claro. Oye, ha sido un gusto haberte tenido acá, así es que, bueno, un consejo para todos los jóvenes en casa, y no tan jóvenes, si quieren hacer cine independiente, recuerden, ahora hasta con un teléfono se puede hacer cine. Eso es todo por mi parte. Esto fue de película. Regreso con ustedes. Cualquier película que tenga que ver con fraternidades son buenísimas, así que vaya usted mismo a sus redes sociales para que pueda ver esta película de este chico de cine independiente. Los conflictos de Cindy, ya me recordó una amiga que era bien conflictiva, en serio, bien conflictiva. Ahora, bueno, ya si vamos ahora con...